¡Buenas! Soy yo, soy Libros por Leer y hago libros sobre vídeos, o era al revés. Y hoy os traigo un vídeo sobre las publicaciones que más espero de los próximos meses. Algunos de los libros de los que os voy a hablar están en inglés o van a salir solo en inglés y en caso de que se vayan a publicar en español, os lo comentaré. Pondré las portadas por aquí, la fecha de publicación debajo, así que coged lápiz y papel, por favor, para apuntar todos los libros. El libro que más espero de los próximos meses, vale, es Lord of Shadows de Cassandra Clare, la segunda parte de la nueva saga del mundo de los cazadores de sombras. Es la continuación de Lady Midnight y saldrá aproximadamente entre abril y mayo del año que viene. Sé que quedan unos cuantos meses, pero de aquí a un mes, mes y medio, tendremos ya la portada y seguramente más información. Así que estoy muy nervioso por saber más y ver la portada y todo. Pero no nos tenemos que ir tan lejos para encontrar libros de cazadores de sombras que se vayan a publicar próximamente. Porque os recuerdo que durante meses se han ido publicando pequeñas novelas sobre Simon, unos relatillos online. Y como ya pasó con el libro de Magnus, se van a juntar en una edición en papel. Esta edición en papel ya tiene portada y saldrá a la venta dentro de muy poco. Yo ya tengo hecho mi pre-order desde hace un montón de meses. Y tengo muchas ganas de leer en físico los relatos de Simon, porque me he guardado toda esa información para tenerlo en mis manos. Pese a que la saga divergente no me terminó de convencer del todo, tengo muchas ganas de leer la próxima publicación de Veronica Roth. Se llama Carve the Mark y saldrá simultáneamente en un montón de países, entre ellos España. No se sabe qué editorial publicará, pero obviamente será el editorial Molino, la que publicó la saga divergente. Vamos, Molino RBA. Y como digo, que pese a que la saga divergente no me terminó de convencer, sí que esta novela tiene pinta muy interesante. Porque me recuerda un poco a, pues, a Cross the Universe, Star Wars, un poco así. Y yo creo que puede ser interesante porque en la literatura juvenil apenas tenemos libros de ese estilo. Así que, Veronica Roth, te espero. Otro de los libros que espero y no sé por qué, vale, es Empire of Storms, que es la siguiente novela de la saga Throne of Glass de Sarah J. Musk. Como bien sabéis, tengo todos sus libros comprados, preparados para leer. Y me ha pillado un poco el toro porque no me he puesto con ellos. Pero tengo ganas de, pues, tener toda la colección en mi estantería para que me animen a leerlo. Como sabéis, esto pasa muchas veces, ¿no? Que decimos, hasta que no tenga todos los libros de la saga, no voy a comenzar con esta saga. Pues más o menos me pasa un poco lo mismo. Pero tengo muchas ganas de tenerlo y de, pues, no sé, animarme a leer la saga por fin. Dentro de muy poquito va a salir la segunda parte de una de las sagas que más me ha gustado en su comienzo en los últimos años, ¿vale? Os estoy hablando de La Espada de Cristal, la secuela de La Reina Roja, de Victoria Aveyard. Sale dentro de muy poquito, o sea, queda súper, súper, súper poco. Y no sé, o sea, tengo muchas ganas porque he leído muy buenas críticas. Dicen que es incluso mejor que el primero, que tiene un final que flipas. Y, en fin, no doy abasto con el high. Si no habéis leído La Reina Roja, tenéis que hacerlo, por favor. Es una novela maravillosa y seguro que La Espada de Cristal no decepciona. Obviamente, otro libro que quiero leer es Títeres de la Magia, de Selene M. Pascual e Iria G. Parente. Es la segunda novela que van a publicar dentro del mundo de Maravilia y van a ser, pues, más libros dentro del mundo de Maravilia. Que es el mismo mundo donde se desarrolla Sueños de Piedra. Y, de hecho, Títeres de la Magia es un spin-off de Sueños de Piedra. Este libro también sale dentro de muy poquito, lo tendré en mi casa dentro de poco porque, o sea, voy a llorar como no lo tenga dentro de poco. Y lo voy a devorar porque es que Sueños de Piedra me encantó. Y Títeres de la Magia, además, tiene temática LGTB, ¿vale? O sea, llorando. Y, por último, otro de los libros que necesito tener ya en mis manos es la segunda parte de Los Jóvenes de la Élite que se llama La Sociedad de la Rosa. Está escrito por Maravilia y es una trilogía que, además, va a ser adaptada al cine dentro de, pues, unos años. Pero, bueno, ahí está. Y, bueno, tengo muchas ganas de continuar porque Los Jóvenes de la Élite fue el libro que más me flipó a principios de este año. Y tengo que leer la segunda parte sí o sí. Gracias a Rowling sale dentro de muy poco, en plan mes y pico. Así que, bueno, no hay que esperar tanto. Y, bueno, pues, básicamente que quiero saber ya cómo continúa esta saga. De momento esto es todo. Estos son los libros que más ganas tengo de leer en los próximos meses. ¿Cuáles son los libros que esperáis con más ganas en los próximos meses? Por favor, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos el domingo a las 7. ¡Chao!